¿Todo excelente? ¿Todo perfecto? ¿Cómo se encuentran? ¡Bienvenidos! ¡Excelente sonido, excelente sonido! Sí, te escuchamos súper bien ¡Qué bueno, qué bueno! Qué pena con ustedes, estamos ahí un poco demorados por el tema de la red Wi-Fi Está un poco lenta, entonces a la altura nos pudimos conectar Tranquilo, pues nosotros también tenemos aquí un problema De conectividad, pero ya estamos bien Oye, y entonces te quería comentar Que nos gustaría que nuestros oyentes se conocieran ¿Nos puede dar un poquito de, como un abrebocas? ¿Quién eres tú? Bueno, primero que todo agradecerles a ustedes este espacio Que nos están brindando en línea por esta importante emisora Esperando que los oyentes que se vayan a escuchar el programa Tengan la posibilidad de poder tener en cuenta quiénes somos Yo soy Carlos Broso Ahorita se va a presentar precisamente mi compañera De la organización El Día con los Animales Esta iniciativa, pues hacemos todo lo que tiene que ver El rescate, la recuperación de los animalitos en la localidad de Suba Pero también nos hemos sabido mover a nivel Bogotá Y también inclusive hemos hecho rescates en Cundinamarca Entonces, es eso básicamente lo que yo sí quería que conocieran Como parte personal en causa por los animales De lo que vengo realizando con mi compañera Que pues a continuación, si lo permiten, le doy la palabra a ella O quién va a moderar, cómo va a ser la mecánica Ahí de acuerdo a lo que nos vayan a señalar ustedes Tranquilo, lo importante es que ustedes se sientan Claro, bienvenidos y bienvenida Dale, dale, dale Entonces, pues, pienso que sería bueno darle la palabra a Lorena Para que ella se presente, tenga la posibilidad También de hablar sobre la iniciativa Ya que ella también tiene un papel muy importante Y un papel muy importante Y pues que también llevar tiempo en ella Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Mi nombre es Lorena Lecce, la doctora En nuestra presentación de los animales Y no, pues ya ustedes nos dirán Cómo van a hacer algunas preguntas Para nosotros acá respondiendo Listo ¿La profe Sara tiene alguna pregunta, profe? Sarigüeya Listo Un montón Bueno, la primera pregunta que queremos hacerle ¿Cómo ha sido el proceso de ustedes para convertirse en defensores de la vida de los animales no más? ¿Cómo ha sido ese proceso? Que nos cuenten un poquito en su historia personal Tanto la tuya, Carlos, como la de Lorena Bueno, pues el proceso en cuanto a lo personal Pues inclusive a mí me ha gustado bastante lo que he venido realizando con Lorena en esta iniciativa Desde el 2018 decidí relacionarme en estas actividades con Lorena Ha sido algo muy significativo y me ha hecho sentir súper orgulloso El hecho de realizar todo el proceso de identificar a los animales en estado de abandono De calle y poderlos traer a los hogares correspondientes Más que todo aquí, donde inclusive estamos en este momento transmitiendo Donde la compañera Lorena También pues el apoyo de otros proteccionistas Y eso es lo que pues en parte ha sido bastante significativo Inclusive a mí me gusta mucho, mucho la parte en cuanto a los animales También ustedes saben que esto se relaciona mucho con lo ambiental Porque a uno también le debe importar todas las formas de vida Los perros, los gaticos, la fauna Entonces esto es algo que uno va identificando en bastantes temas Y eso es lo que pues yo quería compartirles como personalmente En cuanto a lo que hacemos con Lorena Ya pues Lorena nos va a indicar también de acuerdo a lo que la profesora Pues preguntó para que también ustedes lo puedan tener en cuenta Si quieres, profe, porque Lorena sí quiere recordar más o menos el contexto de la pregunta Claro, claro, por supuesto Para Lorena Lenni Pues que nos gustaría saber Aquí en la localidad de Bosa y a todos y a todos los que te están escuchando ¿Cuál ha sido tu historia para llegar a sentirme? Bueno, yo quiero defender a los animales Aquellos de los que no tienen voz ¿Cómo ha sido ese proceso? Bueno, si fue de línea, si fue, no sé, o algo que te impactó Ok, perfecto Pues siempre toda la vida, junto con mi mamá Hemos tenido bastantes animalitos en casa Hemos vivido así como en el campo Ya desde el 2016 pues me trasladé acá a Bogotá Ya me realicé en mi vida personal junto a mis hijos Más o menos ya hace siete años Todo empezó por Pacho Un gatito que rescaté acá en Suba En la localidad, bueno, en el barrio La Betana Un gatito que vi cuando iba conmigo para el colegio En un andén, estaba pues maltratado y pues estaba allí mal Lo decí recoger Lo llevé pues a la casa En ese momento pues no teníamos muertos acá Lo llevé a la casa Lo recuperamos Y pues realmente pues Quería como buscarlo en hogar No me quería quedar con él Se lo llevé a mi mamá A la tanca pues donde ellos estaban Pero pues resulta que el gatito se apegó como a nosotros Y cuando lo llevamos para allá Pues fue toda una locura Porque no quería comer No quería seguir bajo la cama Se sentía como mal Como abandonado Y pues decidimos regresarlo para acá Entonces Pacho Fue el primer animalito que se rescaté Ya estando acá en Bogotá Y quien pues Inició como todo este proceso Y pues lo más gratificante para mí es Es ver que Que todos estos animalitos que uno rescata Pueden encontrar una familia Que los quieran para toda la vida Verlos felices Aunque a veces es complicado y difícil A veces uno quiere tirar la toalla En bastantes momentos Pero pues Se da cuenta que lo que ha hecho en la vida Pues ha valido la pena Y que pues relativamente Es súper importante Les presento Pacho Es verdad que En sí me cambió la vida Y pues Me rescató Ya llevaba Prácticamente siete años conmigo Acá en nuestro hogar Y pues Es una maravilla De niño Parece un perro Y en la noche yo le digo Vamos Pacho Ya va a dormir Y es el primero Que está allá en la Alcoba Que está encima de la cama Dormen a la mitad De nosotros dos Entonces pues Ahí está Pacho Entonces eso fue Como Como la enseñanza de vida Que nos da a nosotros Y poder Salvar una vida Y ayudar a todos estos animalitos Que no tienen voz Pero con solo La mirada Lo hicimos Está súper Súper lindo Pacho Y bueno Le quisiera mandar Un saludo Le quisiera mandar un saludo Al profesor Campo Que nos está escuchando En voz animal Les tengo una pregunta A ustedes dos Y a Pacho Claro Por supuesto ¿Cuál fue Cuál fue tu primer animal Que te marcó en la vida? Bueno Pues en lo que yo llevo Un animal Así que Es que son Son tantos Los procesos Que hemos Hecho Que hay varios animales Que van a decir Que le han marcado tantos Pero bueno Así en especial Yo digo que Que Lucy Lucy Es una perrita Que inclusive La compañera Lorena La rescató también Fuera de Bogotá Y estaba en unas condiciones Muy 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 Deplorables Crítica Delgada Y aquí Lorena Pues la fue recuperando Muy agradecida A ella también Entonces Pues yo Yo siento que Que Lucy La que como que Me marcó En ese sentido En el proceso De los animalitos Que se han ido Recuperando Profesor Igual que Tiene alguna Pregunta ¿Por qué? Ya no Sí, claro Continuamos Bueno Quiero que nos hablen Un poco Pues nos hablen Un poco No, lo que quieran De su organización ¿Cómo ha sido La historia? ¿Por qué Lo bautizaron? No Ha sido La historia Bueno Inicialmente Pues Lorena Que es la que lleva Más tiempo En este tema De la labor De protección animal Fue en el de mil dieciocho Cuando decidimos Crear el nombre De Alía con los animales Inclusive Fue toda una odisea Porque En redes sociales Empezamos A identificar Varios Nombres En relación A lo de los animales Y ustedes Muy bien Lo saben Que Uno quería Como marcar Esa diferencia ¿Cierto? Hay que Bogotá animales Animalistas Que van a cuatro patas Cuando pues Yo dije No bueno Vamos a A ponerle Al día Con los animales ¿Por qué al día Con los animales? Y pues Personalmente Yo Yo lo pensé De la siguiente manera Y es porque La importancia Que cuando tú tienes Un animal Doméstico Un gato Un perro Un conejo Por conclusión Hoy en día También tienen Tienen conejos Bueno Varias Varias Explicaciones Hay que estar Al día Con ellos En todo Porque No solamente Brindarles Claro El cariño Es muy importante El amor El bienestar Pero también Los cuidados De salud Que se deben Tener al momento De tenerlos En casa Como compañía Por eso Fue que Decidimos Dejarlos Hay que estar Al día Con los animales Y Oye Una preguntita Bueno A mí me gustó Mucho el nombre Y Quisiera saber Porque yo estaba Viendo un video Que tú me enviaste Por interno Quisiera saber Que tú Nos explicaras Muy bien Sobre ese video Quizás El último Enlace Que les había Un día Del canal En YouTube Y había Con los animales De una actividad Que realizamos En el sector De San Pedro ¿Cierto? Sí Quisiera conocer Muchísimo Sobre Sí Sobre ese Trabajo Que ustedes Realizan Bueno Pues Todo fue Inclusive Yo sí Quiero que aquí Lorena Tenga la posibilidad De hablar También Sobre esa actividad Que realizamos El 15 El 15 de junio Que estuvimos Realizando esta actividad Ya en San Pedro En donación Por los animales Y pues también Por la comunidad Ella va Va a decir Inclusive Por qué Empezó También El tema De que la gente Quiso Colaborar No solamente Para los animales Sino también Para la comunidad Y las personas A las que son Más vulnerables Bueno Les quiero contar Nosotros habíamos Hecho una jornada Y por ejemplo Sí Sí Pregunta No Tranquilos La profesión Se interrumpe Síganse No Yo siempre Interrumpo A la gente Como Los Simpsons Sí Quisiera Saber Bueno Sí O sea La organización Esta forma Vea Y se rieron Bien 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 La organización La conforman Solamente O hay Más personas Implicadas O sea Más personas Que Administran Esta organización No Únicamente Entonces Carlos Y yo Hemos tenido El apoyo De proteccionistas Referente A veces Al hogar De paz Pero pues Realmente Nos estábamos Apoyando Mucho Y Damos Agradecimiento A Diana Rojas Porque Ella es Una proteccionista De Lola Quien nos Ayudó Aproximadamente Un año En su hogar De casa En donde Rescatábamos Los animalitos Los llevábamos Allí Ella se hacía Cargo De su alimentación Vacunas Y todo Y pues Nosotros El tema De la adopción Responsable También Nos ayudó Una señora Que se llama Fanny Ella se ubica Acá en Cuba Por el lado De Berlín Ella también Estuvo Aproximadamente 20 días Un rey Unos perritos De pescate Que se hizo De San Pedro Pero Pero siempre He sido Yo la encargada Del hogar De paso Caizuba De cuidar Los animalitos Y Carlos En apoyo De las actividades Que se han venido Haciendo Referente A las jornadas De adopción De esterilización Él es el que maneja Las redes sociales El que siempre Sube Edita Y arregla Pues todos Los vídeos Y fotos Que se suben Pero siempre Pues en manos Siempre nosotros Dos Y pues a veces Nos apoyamos Con demás Proteccionistas O voluntarios Que pues Anteriormente Nos ayudaban Con jornadas De adopción No eran voluntarios Pero pues Sí Básicamente Son los Nosotros Pero ¿Ustedes Aceptan Voluntarios? Claro que sí Ah Ok Bien Aceptamos Rescates De rescates De diferentes Pelinos Caninos Hemos Realizado También Varias Formadas De alimentación Animaditos En estado De calle Allí también Y qué pena Han sido varios Unos ya pierde la cuenta Porque no tienen Como la cifra exacta Pero allá Se han realizado Rescates También Formadas De alimentación Fuera de Bogotá Por vicio Con Inamarca También se Realizó Un rescate De dos perritas Que sufren En el mes de abril Bueno Toda esa Información Inclusive Como Lo dice Lorena Es La que vamos Dejando Como registro Y soporte En las redes sociales De Al día con los animales Pues como Para que la gente También pueda Identificar Esas actividades Que venimos Haciendo Entonces Eso sí Nos gustaría Movernos A nivel Bogotá Pero ustedes Saben Que el proteccionista Muchas veces Le toca con las uñas ¿No? A veces Con recursos propios Cuando se puede En otros momentos Por donaciones Que la gente A veces Contribuye De manera Voluntaria ¿Qué más Quisiera uno En algún momento Determinado Tener Todo el patrocinio Y uno Dedicándose A esto Pero pues Uno Tiene que Sear a Sabones Llega También En esta Causa Oye Y una Preguntica Volviendo A los temas De los Voluntarios Las personas Yo no sé Pueden ayudar Con cierta Donación O sea ¿Qué donaciones Ustedes Piden Pues para que Nuestros oyentes Sepan Ok Bueno Claro que sí Nosotros Recibimos donaciones De comida Tanto para perro O para gato Desparasitantes Vacunas Si alguien Quiere Digamos Ser hogar De paso Y tener Aquí Algunos Los animales Que se han venido Rescatando Sería una Gran ayuda Para nosotros Ya que Como dije Anteriormente El hogar De paso Es mi apartamento Yo tengo Yo tengo Yo tengo un apartamento De 56 metros cuadrados Gracias a Dios Pues es propio Pero He tenido Hasta 30 Animales Entre perros Y vamos acá Entonces El espacio No se presta Y quisiéramos Traer Más animalitos Que Necesitan Esa Esa mano Ese apoyo De poder ser rescatados Pero pues que realmente Se nos dificulta Por el espacio Cuando rescatamos Un animalito Lo primero que pedimos Es un hogar de paso Pero mira que Realmente Las personas No son conscientes De ello Y da mucha tristeza Saber Que hay personas Que tienen Casas Grandes Con patios Con terrazas En un buen espacio Y no le abren La La puerta A un animalito Que necesita Ser rescatado Y que Y que solamente Es un hogar de paso No es una eternidad Ni nada Sería muy bonito Que las personas Estaran Sus viviendas A veces también Muy lastimosamente Las personas Dicen No adopto Porque Porque No tengo el espacio Pero uno dice No tienen el espacio Si en mi apartamento Es pequeño O está de dos Hay probas Sala Cocina y baño Puedo tener Treinta animales Y por qué Ellos no pueden Ayudar Con un animal Entonces Básicamente Sería muy bonito Un hogar de paso También También A veces Las personas Que pronto Estén acá Estuvan Ubicados Puedan Contribuir Digamos Sacando Los animalitos A pasear Sacando Los animalitos A pasear O Yo los quiero Tener un fin de semana En la casa O Les quiero ayudar Sería muy bonito Les presento a Kimberly Ella es mi hija Ella es la que También En ocasiones Nos ha Me ha apoyado Bastante Aquí en la casa Limpando Los ojos De los cachorros Sacando Los perritos Al baño Limpiando A linera Bueno En fin Y Y pues que Se llama Una poleta Me parece Le tengo una Preguntita A Kimberly Súper chiquita Oye Ay pues si Ella es el que Quiere hablar Un poco De ella Quiere Cuéntanos Cuéntanos Háblanos de ti Sí Tu ambiente En esta Esta parte animalista ¿Cómo te ha ido En esta parte? Hola Bueno pues Todo empezó Como fue Como es mi mamá Con Pacho Después Fuimos Trayendo mamá Y Pues yo Rescate a una gatita Llamada Maya Un día Yendo normal Por la calle Me la encontré Negra Y Pues La traje Aquí Aquí en el apartamento La bañamos La cuidamos Ahí vamos a dar Una opción Pero Pues yo Me encargo Mucho Con ella Y pues Ahora Enten Nosotros Amigo ya ¿Tienes alguna Preguntica? Bueno Entonces esta Pregunta Esta pregunta Va para De pronto ¿Qué animalito Les ha impactado La vida A ustedes Cada uno Personalmente Que usted Uy No Esta historia Me marcó Esta historia Mejor dicho Fue fuerte Para mí O sea Hizo catarsis Hizo Transmutación En mi vida Y Entonces quisiera Que pues Nos la compartieran Bueno Pues Para mí Fue una gatita Sammy Que la Rescatamos De San Pedro Y Pues No No tenía Sujito La Le hicimos Cirugías La La Tratamos De recuperar Todo Pero Pues No Lastimosamente No No se logró Recuperar Con su ojito Y Pues Murió Sí Pero Bueno Yo Sí Yo Yo Le he indicado Entonces Que La calcina Marcó Cuando La trajo Lorena Aquí Al sector Perdón Al aguard de pasos Fue a Lucy Lucy Que inclusive Ella en ese entonces Estaba Ella iba a una actividad Familiar A un matrimonio Y en eso fue cuando Se encontró Con Con esta perrita Con la amarilla Bueno Y Y aquí Ya Va a hablar Lorena Del exigente Animadito Que Están viendo En pantalla Bueno Yo pienso Que para mí Pues ¿Por qué Sandy? Porque Después de Pacho Llevo ella Es el segundo Resulto Que decidí Quedarle Ella llegó Hace Tres años Ella era Una perrita Que La habían dejado Abandonada En San Cristóbal Sur Norte La habían dejado Abandonada En un lote Con Con una Con un Cable En el cuello Cuando a ella La publicaron La publicó Tatiana Moreno Que en ese Que en ese Preciso Momento Cuando yo Me Relacioné Con ella Eso también Resulto Y también Hay muchos Animalitos Me enamoré De Sandy Cuando me trajeron A Sandy Me la trajeron Como tres Personas Me la traían En vuelta En una En una Cobija térmica Sandy Estaba en los huesos Estaba llena De pulgas Y todo su Cuellito Estaba Carcomido Por Ese Pedazo De Cabo Que le habían puesto Ella no No podía Como caminar Bien Se Vivo Rescate Esperando Poco a Poco Eh Mis esposos En ese Momento Se encontraban En Cartagena Cuando yo Adonde A Sandy Cuando Él llegó Dijo Dios Ni otro Un perro En esta Casa Cuando Salíamos A la Calle Él le daba Pena De Sandy Y decía Que qué Perra Campeaba Pero Ahora Es una Pregunta Replicada Es Por Con Ella Fue Bastante Dura La Recuperación Porque Era una Perra Que Hacía De Dados Inales Me Mordió A los Niños Me Mordía A Mí De Echo Todavía Cuando Digamos Hacía Un Mal Y Uno La Reprende Muestra Dientes Entonces Yo Creo Que Sandy Ha sido Una de las Perrinas Con Mayor Trabajo Porque Con ella No ha sido Pasa Una vez Les quiero contar Una anécdota Yo Trabajaba Y Yo salía A mi trabajo Como a las 8 de la noche Y llegué Casi Sobre las 9 de la noche 10 de la noche Sandy Nos había echado Pasador En la entrada Del Apartamento Y Imagínate A mi Me tocó Llamarse Rappero Y Quiero En la Día En el Apartamento Cuando Entramos Esto Estaba Una locura Había Poco Por Todo Lado Había Chichi El Mío Había Usaba Pañales Había Sancado Todos Los Pañales Los Había Puesto En la cama Había Revolcado Y A mi Sería Casi Medio La Una De La Mañana Lavando Haciendo Hace Oliviando Poco Oliviando Chichi Se comió El bar Escoas Esa es En la Que En la Tres Años Después No Lo Hemos Comprado Se Comía Las Paredes Entonces Yo siento Que Sandy Ha sido Una de las Perritas Más Complicadas Y Pero Que Ya La Hemos Amado La Hemos Querido Toda La Vida Y Que Ya Es 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 Ver Esa Esa Carita De mover Esa cola De Echar Esa lengua Que Lo Motiva Y Si A Uno Sallir Adelante Eso Es Como Lo Que Me Ha Marcado La vida Claro Y Además Me Imagino Que Sandy Estos Días Se ha Portado Súper Bien Qué Qué Bonito Y Ya Hace Sus Necesidades Afuera Su Focoto Tuchí Hace Caso Es Super Funciono Pero Empezando Era Complicadita Claro Oye Y Una Preguntica Me Gostaría Hacerle Una Preguntica A Los Tres Ser Activista Cómo Les Cambió La Vida Animalista Que Te Cambió La Vida Hola Hola Carlos Llegué Con Otro Llegué Con Otro Cachorrito Sí Ahí Lo Estamos Viendo Súper Chiquitico Sí Es Que Lorena Tiene Lorena Tiene Animales Entre Caminos Y Seguimos 24 Según Entonces Imagínense Ustedes El Valor O sea Que Le Tiene La Paciencia De Lorena El Carlos Carlos También De Tiene Animales Pero Pero Ahí El Tema Es Uno Porque Vivo En Arriendo Y Lo Otro Pues Con Las Personas Que Vivo No No Hay Como Esa Tolerancia En Poder Asumir La Convivencia Con Los Periódicos Y Artículos Si No También Yo Tendría Ahí En La Casa Pero Ahí Estás En La Causa Me Habían Dicho Que 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 ¿Cuál Era? La Pregunta Te Repito Otra La Pregunta ¿Cómo Te Cambió La Vida Ser Activista O Bueno Tener Este Hogar De Paso Refugio ¿Cómo Te Cambió A Ti? A Ver ¿Qué Podemos Ahí Tener En Cuenta De Qué Me Pude Haber Cambiado Bueno Yo Siento Que Que Se Siente Uno Como Como Más Tranquilo En Estar En Estas Actividades Paz Consigo Mismo Con Las Demás Bueno Que Claro Está Que Lo Que Yo He Ido Identificando También Y Aprendiendo De Esta Causa Es Querer Querer De Corazón Mucho Más A Los Animales Que A veces Hasta Los Más Entonces Eso Es Algo Que Que Tal vez Ha Cambiado En Mí La Parte De Estar Involucrado En Esta Causa Porque Hoy Día Pues Ustedes Se Han Dado Cuenta Que Han Habido Tantas Situaciones De Maltrato Y Eso Me Hace Sentir Pues Indignado A La vez Y Y Decir Hombre La Humanidad Que Plaga Que Plaga Tan Grande Por Eso Es Que Y En Esta Causa Yo He Aprendido Un Poco Más Como A Tener Ese Aprecio Directo Hacia A Los Animales Ya Uno Tiene Un Poco Más Eso En Efecto De Tenerlos De De Saber Por La Situación Que Tienen Que Pasar Es Eso Es Como La Parte Personal Que Yo Puedo Compartir Es Sari Sari ¿Tienes Alguna Preguntica Aprovecha Ya Bueno No Espera Que Falta Lorena Y Que Me Diga Cómo Le ha Cambiado La Vida Ser Animalista Bueno A mí Realmente Me Falta Lorena Realmente Me Ha Cambiado Mucho Porque Más Que Uno Ayudar Y Y Querer De Pronto Salvar Un Animalito Y Verlo Feliz Es Una Carga Es Una Carga Emocional Es Es Una Carga Bastante Pesada Porque El Levantarse Uno Temprano El Cuando Uno Tiene Cachorros Por Ejemplo Que Levantarse Que Alimpiarles Que Hacearlos Que Levantarse Temprano Uno A Salvar No Que Su Desayuno Que Digamos Que Si Uno No Tiene Para La Comida El Animalito Que Pedir Donaciones Que Si No De Su Propio Bolsillo Que Estar Pendientes De La Salud De Ellos Endeudarse En Veterinaria Por Lo Menos Nosotros Tenemos Un Carro De Mi Esposo Lo Compartimos Que Gracias a Dios También Ha sido Un Apoyo Porque Me Ha Permitido Transformar El Apartamento En Hogar De Pase Que No Todas Las Personas Lo Hacen Si El Prestarme El Carro De Para Transportar Los Animalitos Entonces El Tener Que La Mandarlo A Lavar Y Queda Tener Pelos Acá No Está Es una Carga Bastante Pesada Porque No A veces Uno Tiene Vida Social Porque Digamos Uno Dice Bueno Le Invitaron A Un Domingo De Pronto Y Un Familiar Pero Entonces Uno Dice Bueno Pero Yo Hoy No Me Puedo Demorar Porque Entonces Es la Hora De Cesar Los Perritos Al Baño Es La Hora Darles Comida Entonces Bueno Si Yo No Estoy ¿Quién Le Ayudas Por Ejemplo En Diciembre Las Fechas Especiales Son También Fechas Que Uno Dice Si Uno No No Cuenta Con Una Persona Responsable Que Pueda Estar En El Paso De Y Colaborarle O No No Puedes Salir Entonces Es Bastante Pesado Este Trabajo Pero Lo Gratificante Como Dije Anteriormente Es Poder Ver Que Estos Animalitos Pueden Tener Un Final Feliz Que Pueden Llegar A Una Familia Para Toda La Vida Y Esto Me Cambió Bastante Porque Tienes Una Personita Transformada En Cuatro Patas Y Una Cola Y Cuando Tú Abres La Puerta Te Si Tienes Problemas O No De Tienes Una Mejor Actitud Te Reciben Entonces Eso Es Como Lo Lo Que Me Ha Cambiado La Vida A Mí Tienes Tienes Una Preguntica Ya Finalizando ¿Qué les gustaría Cambiar Bogotá Con respecto Al tema De los animales De compañía ¿Qué mensaje Les daría A la gente Bogotana? ¿Qué mensaje Le haría La gente De Bogotá ¿Preguntas? Sí Por favor ¿Qué les gustaría Cambiar De Bogotá Con respecto Al tema De los animales De compañía Y O sea ¿Qué mensaje Que me les daría A la gente De Bogotá Bueno Por mi lado Bueno Por mi lado El mensaje Que les daría Es que No abandonen No maltraten Más animales Porque Y que sean Responsables Que Se den cuenta Que son animales Para toda la vida Que cuando son cachorritos Todos los quieren Pero cuando son adultos Los botan A la calle Y esos animales Que a diario Botan a la calle Cuando son adultos Son los animales Que nosotros Como proteccionistas Destacamos Y les tratamos De dar Una segunda oportunidad Entonces El mensaje Que yo les quiero dar Es que No sean crueles Que ellos Sienten hambre Que ellos Sienten un frío Que ellos Sienten necesidades Iguales que nosotros La única diferencia Es que nosotros Podemos abrir la boca Para pedir Pero ellos No lo pueden hacer Ese es el mensaje Que les puedo dar Por mi parte Bueno Va el mensaje No y si los oyentes Escucharan bien Perdón Dale, dale, dale Les voy a interrumpir A la gente No, que era una pequeña Si los oyentes Pudieran ver Que pudieran ver No, eso nos han mostrado Que a mí A mamá Y a maites Gatos Perros Es de Divinos De chiquiticos Grito Tan bonito Tómale, mandale En vueltas Martín Y ya Dale Camis Ya Esa es Salud Bogotá De las Bogotá Bueno Complementando Algo de lo que Dio a conocer Lorena Yo Yo quiero Que también La gente Se concientice De la responsabilidad De saber Tener Animaliz Porque Lo que pasa Es que cuando Uno está involucrado En esto Los rescata Los recupera Y luego Los da en adopción La idea Es que sea Una adopción Responsable Y para toda la vida ¿Sí? Porque es que La gente Muchas veces No tienen en cuenta Que ellos ya son Un integrante Más de la familia Ellos también Son seres sintientes A nadie le gustaría Y yo siempre Les doy esa comparación ¿Sí? Que por ejemplo Hablo aquí Estando Kimberly Andrea Mi sobrina Que entonces Porque estamos En la situación De pandemia Entonces Vamos a mirar Por medio El bienestar Bienestar familiar Entonces vamos A arruicarla Vamos a darle La en adopción Por otro lado Y es lo que muchas veces Hace la gente Con los animales Busca la justificación De la economía De que porque me rompió De que por los pelos Si uno sabe Que va a tener un animal Tiene que pasar Un ciclo De estilo de crianza Adecuado Para que precisamente No tengan Esos inconvenientes De que pronto Al momento De malcriarlos Ya cuando ya Son más grandes Entonces Lo que hagan Es botarlos Abandonarlos Y en esta causa Pues Hacer lo que Lorena Y mi persona En varios contextos Hacemos Recogerlos Recuperarlos Y tenerlos allí Para darles Una excelente vida Aquí también Un pajarito Que trabajó Lorena Eso es un tema De todas De perros De gatos Bueno La palomita Ahí Lorena Para que nos Comparta Tal vez O Andreita Mire Andreita Me va a Contar La palomita Estoy tomando Las preguntas Ahora Sin autorización Tranquila Están En su casa Dale Dale Tranquila Bueno Pues Todo pasó Una vez Que Eh Sacamos Unos perritos Y Una perrita Canela Eh Pues Lo cogió Y Lo lanzamos Sí Le lanzamos Una patita Y Nosotros Lo trajimos Acá Al agarrar de Las dos Y Eh Está en Recuperación Inclusive No 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 Solamente Ha sido La primera Palomita Sino También Han habido Pichichichis Que se han Recuperado Pero ellos Se han Llevado Directamente A A ¿Cuál es la sede Salite? Allá donde Resiento Todas esas aves Eh Por parte De Secretaría De Ambiente Entonces Ya pueden ver Ustedes Que Y La Profesora Presente El El Compromiso Que se Tiene Aquí Desde Logar De Suba De La Compañera Lorena Y Bueno Yo Yo También Quiero Recalcar Y Y Asumir La parte Del Mensaje Que Se le Quiere Dar A La gente En Responsabilidad De Tenencia Animal El Sentido Administrativo Y El Respaldo También Por parte De las Entidades Porque A veces En este En este Oficio En esta causa Ha habido Poco Respaldo Por así Decirlo De las Entidades En cuanto Lo que Tiene que Haber El Abandono Nosotros Prenamos Mucho La parte Del Instituto Digital De Estudio Animal Para que Realicen De alguna Otra Manera Campaña De Estabilización De Manera Progresiva Se ha podido Medio Gestional Y está Bien Por ese Lado Porque Todos Los Animales Son los Que Sufren Independientemente Si son En perros O felinos Hembras O machos Aunque Nosotros Le damos Más Prioridad A las Hembras Porque Ustedes Saben Que Ellas Son Las Que También Padecen Mucho Eso Entonces Pues Yo sé Que Se vienen Cambios Nuevos También En Esta Parte Administrativa También Como Que El Ver También Esa Parte Eficiente Del Instituto Del Servicio De Servicio Veterinaria Del Escuadrón Antigualdad Porque Eso Yo también Lo Quería Pues Implementar Aquí Con El Permiso De Sarigüeya Para Que Se Pueda También En Cuenta De Profesor Sarigüeya ¿Qué Pasa? Ah Ok Listo Entonces Estamos Muy agradecidos Con su presencia Sobre todo Con su labor Tan bella Que hacen Acá En la ciudad De Bogotá Bueno Damos Pues Por nada Esta entrevista No sé Si quieren Pues Decir algo Que se nos escape Dónde lo podemos Encontrar Si quieren Darnos un número Para que la gente Pues Lo anoten Le tengan En cuenta Porque Redes O sea Páginas Bueno Yo lo que Quería aprovechar Era para Decirles Que Se Animen A adoptar En este Momento Tenemos Bastantes Animalitos Que Están Buscando Una Familia Para Toda La Vida Entre Perros Y Gatos Que Les den Esa Oportunidad De Que Los Hagan Felices Porque No Ellos No Como personas Les cambiamos La vida A ellos Sino Ellos Me ganamos Cambiarles La vida A uno Entonces Es súper Importante Que Las personas Que están Interesadas En adoptar Y aún No han tomado Esa decisión Por miedo O por lo Que lo quieran Llamar Lo hagan Y que tomen La decisión Es ahora La decisión De poder Llegar A casa Y tener Una cola Y cuatro patas Y una lengua Llamiéndolo a uno Entonces Es muy bonito Eso Y pues Tenemos bastantes Animalitos Para dar en Adorción Animalitos Que han sido Deseseados Por su color Por su tamaño Por muchas cosas Y Hasta por su edad Imagínate Los menosprecian Que porque Quieren a chorros No Que Que El espacio Tampoco importa Donde comen Dos Comen tres Hasta cuatro Hasta cinco Entonces Que se animen A adoptar Es una adopción Responsable Para toda la vida Y que Simplemente Piensen En Que no tengan Condiciones Para hacerlo Sino que Lo hagan Adopten un animalito Y lo hagan ya Bueno Yo Te voy a finalizar Porque yo sé Que el tiempo Es bastante corto Y ustedes Nos permitieron El espacio De poder salir Por ese medio Y pues me parece Excelente Agradable ¿Verdad? Por parte De Heidi Que gestionó ahí Y Sarigüeya También tener El gusto De conocerlas Por este medio Virtual Que cuando Se normalice Todo Ya puede haber La posibilidad De poder hacer Actividades De manera personal En conjunto Aprovechando Aprovechando Para que nos Tengan En cuenta Los oyentes En todas Las redes Sociales Así nos Encuentran Alguien Animales En Facebook Le pueden Darme gusta A la página Hay un grupo También para Creción Donde Donde está Abierto A la gente Para que pueda Compartir Todo lo Que es Relacionado A los Animalitos En Instagram Y en Twitter Arroba Tía Animales Ahí también Nos pueden Seguir Y lo más Importante A mí Personalmente La plataforma YouTube Me ha gustado Mucho Porque cuando Tú no tienes Las otras Redes Sociales Puedes Tener acceso De manera Libre Es una Plataforma Audiovisual Bastante Importante Donde Ustedes Se pueden Suscribir Y Actuar Las notificaciones Para que Se vayan Dando en cuenta De lo que Vamos Realizando Con Lorena Con más Proteccionistas Con los Voluntarios Y si quieren También Tomar nota De nuestros Números El mío Es el 301 543 1628 Y el de Lorena Es el 301 436307 Ahí cualquier Solicitud Cualquier Colaboración Cualquier Donación No lo pueden Hacer saber Por medio De esos Números Bueno Muchísimas Gracias Por tu Información Bueno A la Hermosa Lorena Mil Gracias Por estar Acá Al Guapote Carlos También Por estar Acá Esperemos En otra Oportunidad Puedes Hacer Un Poquito El Programa Un Poco Más Largo Y Bienvenidos Acá Listo Entonces Me No interés Y Los invito También Para que Ahorita Escuchen Ahorita Tenemos A una Chica Peruana Para que Seguire Escuchando Pues lo Pueden Hacer Listo Listo Aquí También También Se despide Maya Por allá También Sánchez La Paloma Que nos Están Viendo Me Tenga La posibilidad De que Tenga La posibilidad De venir A A Lugar De Paso Y Conocerlo De manera Personal Y Hagamos Todo Eso Hagamos Todo Esto Que Es Importante Lo Que Nos Une La Causa De Los Por Los Así Es Y Hacemos En Contacto Mis Niñas Entonces De verdad Muy Agradecido Con Usted Listo Mis Amores Entonces Es Que Pena Dar La Instrucción Pueden Darle La Manito Donde Vende La Manito Y Ahí Nos Despedimos Listo Gracias Muchas Gracias Chao Chao Muchas Gracias Bueno Y ahorita Vamos a Continuar Con Nuestra Siguiente Invitada Ella Es Del Perú Del Perú Milagros Escalantes Estamos Esperando Que Ingrese Muy Emocionada Por Conocerla Bueno Maitecita Por ahí Están Espera Milagros Milagros Bueno Bueno Ya saben Pueden Seguir Las Eso Con Los Animales Ellos Ya Aclararon Tienen Página Tienen Grupo Aceptan Voluntarios Bueno Ahorita Es un Poco Más Complicado Con la Situación Del COVID Diecinueve Pero Imagínense Peor Se necesitan Ayudas Para Alimentación Para Medicina Mejor Dicho Entonces Esperamos Ay Hey Hey Tota Que le Digas Que mira Que no Se ha Conectado Maitecita Y nos Está Hablando Que aún No Está En Espera ¿A qué Emocionas? Me Estoy Contactando Con una Chica Y me Dice Que se Está Conectando Listo Listo Entonces Recuerden Que nos Pueden Ver También En el Facebook Live Y Escuchar Tu voz Animal Bueno Esta es Voz Animal Tu voz Mi voz La voz De todas Y todos Acá Por el Programa Por la Emisora La voz De mi Barrio Siete No 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 Es En Espera Anxiosas Milagros 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 Escalante Sí que interrumpe Canción Bueno Bueno Vamos con una canción Mientras se conecta Nuestra invitada Del Perú Sí Vamos con la canción Tus manos son el cielo De igual a igual Recuerda Que vas a hacer con tus manos Tus manos pueden ser el cielo Pueden ser el Entonces Y tú ¿Qué piensas hacer? Dale Maitecita Pon la canción Más ¿Quién альza Tren 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 Gracias. 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 Familia. Gracias. Gracias. Gracias, ícios son tan Bellas que salan los otros colegios. No sé si me pueden escuchar bien. ¿No me escuchan? Sí, ya te escucho bien, pero falta nuestra invitada, Milagros, que active el micrófono. Sí, te escuchamos bien. Pero falta Milagros, que active el micrófono. Milagros, ¿nos puede escuchar? Sería muy bueno, active el micrófono, te estamos esperando. Bueno, bueno, si quieres entonces, mientras tanto, Sujejicita nos vas hablando de lo que tú sabes del refugio de ella, cómo se llama. Mientras, a ver, acá la orientamos. Listo. El refugio de ella se llama, bueno, primero los refugios de Perú, claro. Ella tiene como 45 perros, más o menos, me dijo. En sí, el país de ella no le ayuda muy bien con esterilizaciones, ni con jornadas de vacunación, pues como nosotros tenemos. Y ella me comenta que, en lo poco que habíamos hablado, me comenta que le ha tocado muy duro poder avanzar con el refugio por motivo de que no tiene ayuda, pues a la vez con el Estado. Bueno, ¿qué ha dicho Sarigüeya? Milagros, estamos esperando. Profe Sarigüeya, Sarigüeya, Sarigüeya. Bueno, recuerden que nos pueden escuchar en Voz Animal, en www.lavosdetuborro7.com. Sarigüeya, ¿qué ha dicho nuestra invitada, profe? ¡Activa el micrófono, profe! Profe, por favor, activa el micrófono. No, soy profesora de tecnología, soy profesora pura de ancestral y biología, no más, de cuarta natura. No, soy profesora pura de ancestral y biología, no más, de cuarta natura, no más, de cuarta natura, no más, de cuarta natura, no más, de cuarta natura. No, soy profesora pura de cara de que... ¿Sería? 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 Tu cariña milagros no se pudo conectar. No, ¿sabes qué es lo que pasa? Es que esta plataforma, si permite que... Le dicen a uno una opción, por favor, me permite activar el micrófono y de pronto no lo activo. Es desde antes de ingresar. Yo creo que eso fue lo que pasó. Y yo creo que va a tocar, entonces, volver a hacer una cita con milagros, ¿cierto? Volver a hacer una cita con ella, porque mira, aquí ya nos queda apenas cinco minutitos. Y no, lo rico es sacarle toda la información que podamos a ella. Claro. Nos gustaría que... Sí, sí. Ay, me va a pesar, pero bueno. Pero sería... Sí, entonces yo creo que a la chica milagrosa escalante, pues entonces le vamos a volver a plantear, pues, otro viernes, que nos podamos conectar y explicarle, pues, ya más detalladamente la conexión acá, pues, a esta plataforma. Es muy sencillo, pero de pronto la gente se puede decir. Normal, mira, yo ando hablando como... Hablando, sí. Hablando, sí, con el mismo... Bueno. Te quería comentar que a nuestro próximo... Bueno, nos quedan cuatro minutitos. Yo creo que vamos a... Ok, Sarigüeya, te quería comentar que a nuestros oyentes... Dime, Beatrizita. Ok, a nuestros oyentes. Entonces, nuestro próximo comentado es de Italia. Se llama Maximiliano. Entonces, estar muy, muy atentos. Queremos saber todo, todo sobre Maximiliano, cómo ha sido su movimiento en Colombia y por qué. Entonces, le encanta ayudar muchísimo a los animalitos de acá. Y si un abre bocas, para que los oyentes sepan. Me hiciste acordar de un amigo, decíamos así, el Max, se llamaba igual, Maximiliano. Ahí te lo voy a escribir. Ok, Sarigüeya. Bueno, milagroso, y nos está hablando por el chat. Milagroso, vamos a cobrar otra cita contigo. Vamos a cobrar otra cita contigo, de veras. Bueno, me despido de ustedes, mis queridos, queridas oyentes de Voz Animal. Escúchanos todos los viernes y media de la tarde, aquí por la emisora La Voz de Mi Barrio 7. ¿Listo? Me despido de ustedes. Me despido de ustedes. Me despido de ustedes por este espacio. Gracias a la madre de ella. Sí, se le puede ya. Bien, se engañan y shawaya. Gracias a ti también, maestra. Chao, chao a todos. Me despido de ustedes, Heidi Moreno. Muchísimas gracias a nuestros oyentes que están conectados con nosotros y ahí participando. Y como les estaba comentando, les hago el pequeño orebocas. El próximo viernes nos encontramos con Maximiliano, el italiano. Un abracito, muchas gracias. Chao, chao. Muchas bendiciones.